Nos dice un bellísimo himno de la liturgia cristiana. Señor, quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto. Y es verdad que tu palabra, Señor, nos abrace, nos cubra, con la fuerza del sol, pero también con la belleza de la luna, que tu palabra nos abrace con lo gélido del frío, pero también con lo fuerte del calor, que tú siempre sigas presente con tu hermosa palabra. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, de los versículos 46 a 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos aquí en el Santuario de los Pobres y de las Naciones, un santuario muy mariano, y tenemos todas estas sillas que, sobre todo los domingos, se llenan precisamente de los fieles que acuden a la Santa Eucaristía, o que en semana acuden al Rosario o a las diferentes reflexiones. Pudiéramos decir entonces que en esta silla se sienta la familia de Jesús, la familia de Dios. Porque para ser de la familia de Jesús es lo que quiere decir el Evangelio de hoy. No se necesita que tú lleves la sangre, la misma parte genética de Jesús, sino que simplemente seas un ser humano, hombre o mujer, que acepte seguirle, que acepte tenerle como el Dios y Señor, como aquel que nos trae el amor del Padre, la salvación del Hijo y la luz del Espíritu Santo. Somos familia de Dios. Por eso que nunca dejemos las bancas vacías, que cuando sea el domingo o cuando haya una invitación especial a la oración, nosotros estemos presentes para alabar al Señor como asamblea, como comunidad, para estar todos realmente juntos en estos momentos grandes de amor, de alabanza y de fidelidad y felicidad ante el Señor. Gracias Jesús, gracias por compararnos aún con tu misma madre. Porque tú preguntas, ¿y quién es mi madre? Son todos aquellos que creen en mí, que me sigan. Gracias Señor, no somos dignos de una comparación tan sublime y tan grande, pero al menos queremos ser dignos de que esta comparación no vaya a quedar en el vacío, sino que siempre, Señor, vivamos en tu amor, en tu gracia, en tu palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.